Todos tienen a alguien Quisiera soñar, imaginarte a ti Me hace falta alguien como tú Despierto en la mañana, no hay nadie junto a mí Desesperado, no sé qué hacer Ilumina mi vida y quédate aquí Tú eres mi ángel, abrázame No puedo estar solo, no puedo seguir así No sé qué pasa conmigo, que me deprimo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey! Oh, 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 oh La brújula que tengo, está marcando mal He perdido el rumbo para amar No puedo estar solo, no puedo seguir así No sé qué pasa conmigo, que me deprimo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah